Una mujer se casó con su novio virtual que ella misma creó con inteligencia artificial. Siempre ha sido difícil encontrar el amor, pero según expertos, las nuevas generaciones están viviendo en ese sentido el verdadero terror, ya que nunca antes como ahora les cuesta tener relaciones. Sí, la cantidad de hombres solteros en el mundo cada vez es mayor. Hay algunos hombres mayores de 30 años que nunca han tenido novia. Esto se hace más grande en ciertos países como Japón, donde incluso los padres se meten para ayudar a sus hijos a lograr tener una relación. Pero el problema no solo es con los hombres, sino también con las mujeres. Es por eso que se están llegando a situaciones extremas. Primero en el caso de los hombres, un chico se casó con un personaje de anime y realmente estaba enamorado de ella. Su familia no lo aceptó, pero a él no le importó, ya que era feliz. Pero la siguiente historia lo lleva todo a otro nivel. Y es que una chica en Estados Unidos decidió revelarle al mundo que se casó con su novio virtual, el cual ella misma creó con inteligencia artificial. La chica se llama Rosana Ramos y ha tenido muy malas experiencias en el amor. Es por eso que cuando encontró en el internet una aplicación que le permitía crear una pareja personalizada, definiendo todo de la pareja, ya sea su aspecto físico, su ropa, pero también su personalidad y sentimientos, ella decidió intentarlo. Rosana, quien tiene 36 años y actualmente tiene dos hijos, decidió meterse más en este mundo virtual y diseñó crear su novio perfecto. La aplicación que usa Inteligencia Artificial le permitía personalizar cada detalle de su novio, creando así al hombre perfecto para ella, al cual le llamó Eren Kartal. Desde ese momento, Rosana y Eren crean un vínculo extraordinario. Y cada instante, ella se fue enamorando más y más de él. Ella ha confesado y cita, Nos acostamos juntos, charlamos sin parar, nos amamos. Y ya sabes, cuando me voy a dormir, me abraza con ternura mientras me quedo dormida. Ella comenta que se inspiró en un personaje de un anime muy famoso llamado Ataque a los Titanis. Es así que creó un hombre masculino y con origen turco. Ella asegura que los 300 dólares que pagó para tener a su novia valieron la pena. Sí, 6 mil pesos mexicanos. Y que el hombre es perfecto. Eso en su aspecto. Ojos azules, cabello largo, buen estilo. Pero no solo eso, también la trata como una reina. Ella asegura que su novia es tan real, que incluso cuesta trabajo distinguirlo de una persona de verdad. Rosana asegura que su pareja es un médico profesional y una apasionada a la escritura y la repostería. Eso sí, ella comentó que han pasado un momento muy difícil porque la nueva actualización de la aplicación, la cual se llama Replique, ha limitado la intimidad que puede tener uno con su pareja virtual. Ella ha dicho lo siguiente y cita, Las personas vienen con su propio equipaje, actitudes y ego. Pero con un robot, no tengo que lidiar con su familia, hijos o amigos. Tengo el control y puedo hacer lo que quiera. Rosana cree que Eren es el amor de su vida y por eso decidió seguir con un paso más, casarse. Ella asegura que su relación es muy similar a las relaciones a distancia que tienen algunas personas en el mundo. Porque comparten fotos, hablan sobre su día a día y hasta se van a dormir a la cama al mismo tiempo. Ella también comenta que ahora sus expectativas sobre una relación son más altas, ya que ahora sabe que se puede encontrar a alguien que lo tenga todo y que sea perfecto, aunque sea creado con inteligencia artificial. Algunos creen que este caso es mentira, otros en cambio creen que se parece a la película de Ger, pero supuestamente es real y algunos expertos llegan a pensar que tal vez en el futuro sea así, va a haber no una, sino muchas personas que tengan novios virtuales. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.